Argentina, la tenemos como la queríamos, vamos Perú, no nos pagan este miércoles A las 7 desde Colombia, desde Medellín, Perú-Brasil, el gran clásico sudamericano Perú-Brasil, las chicas de Natalia, aquí en el canal del voley, levantó Martina Ibarowski Roqueo peruano que funciona, vuelve a las argentinas, desiste Perú, levanta el barrio ¡Qué punto peruano! ¡Punto 21! ¡21 Perú! ¡Vamos Natalia! ¡21 Perú, 16 Argentina! ¡Es la mayor ventaja! Acá se ha sacado Perú hasta el momento del partido, 5 puntos, un partido muy apretado Pero siempre con Perú arriba Después del voley, después de este partido, edición central de 90 segundos con Mónica Veta Va a sacar Vivian Baella, 21 Perú, 16 Argentina, levanta Tatiana Rivera Vuelve a pegar, no, coloca, levanta Alexandra, pega, reserra Rompe el bloqueo, Tatiana Vera arma, se mueve Fuera, fuera Loqueo, loqueo Sí, dice Natalia Conoce que tocó en alguien Se ríe ¡Ganías! ¡Ganías! ¡Guanas y la abuela para Mónica Vítico! Entra Lisette Sosa por Vivian Baella ¡Ganías! ¡Vendrá saque para Argentina! ¡21 Perú, 17 Argentina! ¡Levanta Alexandra! ¡Lándole con Grecia Herrada! ¡Mata Grecia! ¡Punto peruano! ¡Punto Perú, 22! ¡22 Perú, 17! ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Ganías y vamos! ¡22 Perú, 17 Argentina! ¡En este tercer set! ¡Punto peruano! ¡Emotorra, 17! ¡Ven! ¡Le saco Clarivera! ¡Ay, Clarivera! ¡Presurre fallar el saque! ¡Adelante el partido! ¡En el momento que salga! ¡22 Perú, 17 Argentina! ¡Vuelve la veía! ¡Es báile! ¡Es báile! ¡Es báile! ¡Es báile! ¡Es báile! ¡Ay! ¡Es báile! ¡Es báile! ¡Es báile! ¡No! Va a sacar Martín Ibanowski Sacó Martín Ibanowski, María Costa, levanta a Alexandra Mueve con Daniela, punto Punto peruano, 23, 23 Perú Neció para Argentina Pide la cuenta Hace rato que no la veía Daniela ninguna de esas Fue impecable lo de Daniela Sacó Alexandra Muñoz, levanta Martín Ibanowski Las argentinas, están también las peruanas Rafael Arapasa, Katia Levanta Martina, vuelve ahora, punto Argentino Está anunciando la victoria de Colombia 23 Perú, 19 Argentina Y el saque María Costa, ahora Alessandra Muñoz Si nos sirve 20, Argentina 23 ¿Recuerdas el chico? Recomodó el aurí Coco, su cumpleaños Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Hasta romántico Puede aumentar Va a sacar Argentina María Costa levanta, ahora viene Grecia Herrada pone Grecia Herrada, salva Argentina devuelve ahora, esta es la opción para el 24, levanta Alexandra, pega Grecia Herrada punto, punto 24 Perú 24 Perú, esta Argentina, vamos Perú llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina somos el canal de roles el equipo de Natalia, arriba, arriba Perú en este tercer set, se lleva el partido vamos Perú, Martina levanta, Josefina mata fuera, punto Peruano, punto Peruano 25, 25, 21, mi más es 25, 22, el segundo, 25, 20, el tercero se paseó Perú, arrasó y acabó con Argentina lo ha dejado fuera de la posibilidad del Mundial de Berú ahora nos veremos con Brasil